Si bien enamorarme de ti, si bien sabía que no era bueno Cuando en mis ojos me vi, supe que ya no era yo, que en mi alma no añoró Como fui a enamorarme de ti, si envejecido es que estoy de pena Como fue que te encontré, justo cuando me libré, de mi calidad Como fui a enamorarme de ti, si bien sabía que no era bueno Como fui a caer en este amor, que mata, que cierra entre la cruz, que parte, que quema, que risa, que venera, que acarta, que mía, cual me da la flor Como fui a enamorarme de ti, si tan mis brazos, si tan mi vacío, como fui a hacer también esta pasión Que mata, que hiciera entre la cruz, que parte, que quema, que risa, que impedida, que acarta, que olvida, solo vacío y dolor ¡Míralo! ¿Por qué enamorarme de ti si están mis brazos tan vacíos? ¿Cómo voy a acercar a mí esa pasión que nada que enciena entre la angustia? ¿Qué parte que quema que mi sangre medita que arranca mi vida? ¿Cuál detalló a una profundidad? ¿Cómo fui a enamorarme de ti si están mis brazos tan vacíos? ¿Cómo fui a acercar a mí esta pasión que deja y siembra entre la angustia? ¿Qué parte que vuelve en el fondo de mi alma? ¿Qué parte que vuelve en el fondo de mi alma? ¿Qué parte que vuelve en el fondo de mi alma? ¿Qué parte que vuelve en el fondo de mi alma? ¿Qué parte que vuelve en el fondo de mi alma? ¿Cómo o tipping la historia que îague otoo tan vacíos? ¿Gracias por fin?